Patroneando la demoria por Siloé. Buenas, ¿cómo le va? Ahí caminando, vea. Bueno, que esté muy bien. Patroneando la demoria por Siloé, rumbo a Casa de Piedra, acá en la parte más alta de Siloé. Los caminos, callejones y gradas de la barriada de Siloé, hoy jueves 26 de mayo.